Ah, qué grande Efraín, ¿va a estar en Santa Fe, Efraín, este fin de semana? Exactamente, va a estar siendo parte de lo que va a ser una nueva edición del Festival de Guadalupe que se va a estar realizando este viernes 17 y sábado 18. Bueno, Efraín Colombo va a estar el día sábado. Así que bueno, para contarles un poco más acerca de este festival... Mándenle un abrazo al gran amigo Efraín, un gran tipo, un gran cantante. Este festival que está en su edición número 32, el padre Olidio Panigo obviamente forma parte de la organización de este evento y nos detalló un poco más acerca de esta nueva edición que en un primer momento parecía que no se iba a realizar por una cuestión económica, porque obviamente tiene que recibir un apoyo tanto del municipio como así también del gobierno porque este festival tiene la particularidad de que tiene entrada libre y gratuita, solo se pide una colaboración de alimentos no perecederos como así también de pañales para Cáritas, obviamente para luego distribuirlos. O sea, es a beneficio. Así que bueno, estuvimos dialogando como les decía con el padre Olidio Panigo que es el párroco justamente de la Basílica de Guadalupe y esto era lo que nos contaba. Bueno, estamos con el padre Olidio Panigo aquí en la Basílica de Guadalupe porque este viernes y el sábado se va a estar realizando el festival justamente aquí de Guadalupe, la edición número 32 que en un primer momento parecía que no se iba a realizar pero luego obviamente se confirmó que sí se va a hacer. Sí, la verdad que es una edición especial, ¿no? La de este año por todas las idas y vueltas, ¿no? Que hemos tenido al principio como el festival recibió una ayuda importante, ¿no? Del municipio sobre todo y algo de la provincia y este año, bueno, lo que nos habían ofrecido era la quinta parte del presupuesto del festival. Si todo recaía sobre la comisión organizadora era imposible llegar a realizarlo, ¿no? Pero cuando comunicamos la suspensión como tal del festival, bueno, comenzaron a aparecer pedidos de la gente, por lo menos hacer una peña, hacer algo y después ofrecimientos también de los artistas y todo, así que comenzamos a rever un poco la decisión, ver con qué contábamos a la ayuda de la municipalidad y de la provincia, se sumó también a la ayuda de la Cámara de Diputados de la provincia y decidimos por un lado cortarlo a dos noches solamente, el viernes 17 y el sábado 18 y por otro lado comenzamos a hablar con los artistas, tanto los locales como los nacionales, para decirle, mire, no podemos pagar lo que habíamos quedado, solamente podemos llegar a la mitad de lo que como tal habíamos acordado en un primer momento y bueno, fue una gran sorpresa ver que todos los artistas que estaban en un primer momento accedieron a venir igual, aun cuando lo que le podemos pagar es la mitad de lo que habíamos hablado en un primer momento, ¿no? La verdad es que esto nos ayudó a tomar conciencia de cómo el Festival de Guadalupe está metido en la sociedad santafesina y también en la región, hasta incluso a través de las redes sociales, bueno, todo el mundo se entera, hay gente de otros países que estuvo de paso por Santa Fe, que sigue un poco el festival manifestando su dolor, su tristeza, porque el festival no se hacía, ¿no? y teniendo en cuenta las características propias que tiene, ¿no? Que es el hecho que es un festival solidario y también un festival de las familias, que creo que esa es otra de las facetas a tener en cuenta, es decir, la solidaridad no solamente son los pañales o los elementos no perecederos, sino que se le ofrece a una familia la posibilidad de participar de un espectáculo de estas características, que si tuviese que pagar entrada directamente no podría participar, ¿no? O sea, hay gente que me dice, padre, no podemos colaborar comprando los bares porque la verdad que no nos da el presupuesto y el hecho de que ustedes lo hagan con estas características nos permite, sí, participar como familia en medio de las vacaciones, entonces es algo propio de Santa Fe, son las características propias del festival, solidario, familiar, y yo decía, bueno, creo que a partir de ahora tenemos que empezar a hablar de un festival de la unidad también, es decir, donde podamos reunir el esfuerzo de la provincia, de la municipalidad, de la Cámara de Diputados, de quienes están en el gobierno, de los sponsors, de los medios de comunicación social, de la gente que colabora también con su trabajo, que pone su granito de arena como para que pueda llevarse adelante. La verdad que hubo algunas cosas que nos han emocionado, ¿no? Hay gente con pocos recursos y que vinieron y dejaron una pequeña ayuda, pero miren, no nos sobra nada, pero tampoco nos falta, nos dijeron y queremos colaborar con esto, no es mucho, pero queremos que el festival se realice, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, ¿no? Ese lugar que tiene el festival, ese apoyo de la gente, es que nos llevó como para hacer todos los esfuerzos y hacer lo mejor posible en esta edición, por eso decía, una edición especial, por todo el apoyo de la gente, por todas las características que tuvo, pero tratando de rescatar esto, es algo que nos identifica a los santafesinos en el resto del país e incluso ya fuera de nuestro país. Mire, recordémosles un poco a la gente, quienes van a estar participando, quienes son los artistas que van a estar este viernes y el sábado. Bueno, como tal, el viernes hay artistas locales como Ángeles de Ló, que va a estar participando, Francisco Almada, y después también hay artistas a nivel nacional, ¿no?, que participan, como por ejemplo los Caldenes, que suelen estar normalmente en el festival, y también, bueno, alguien que es local, con un espectáculo especial que es Coti, porque normalmente está identificado con la cumbia, pero tiene un festival de folclore que también lo va a estar presentando el mismo viernes, ¿no? y otros artistas más, a partir de las 21 horas, que comenzamos con el himno nacional, con la canción Aguadalupe, y ya el sábado, también a las 21 horas, también comenzamos con el himno nacional, con la canción Aguadalupe, y después, entre los artistas, o sea, que tenemos locales, Efraín Colombo, que va a estar el grupo Identidad, y después los Ceibales de Salta, la cantada, también, que son de Jujuy, ¿no? Así que, distintos conjuntos, variados, sí, pero también que tiene un hermoso repertorio, y que por así son conjuntos no tan conocidos, pero la verdad es que se destacan en los distintos escenarios, no tienen el renombre, a lo mejor, de algunos artistas, pero la verdad es que se han comprometido con el festival, y el espectáculo que brinda es muy lindo. Bueno, recordemos entonces que la entrada es gratuita, y solo se requiere una colaboración, obviamente, para Caritas. Para Caritas, elementos no perecederos, o pañales para bebé, que después van a ser entregados al Hospital de Niños, y a la Sala de Neonatología del Hospital Iturraste. No sé para qué volviste, si ya me empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que me extraña Mi samba para olvidar Lo teníamos entonces en pantalla, Coti, en su faceta más folclórica, acompañado por nuestro senador, Marcos Castello. Exactamente. Es Marc Antoni, es cumbiambero, él le pone al folclore. Es gran artista, Coti. Un abrazo grande con un amigazo. Bien, ahí teníamos entonces la invitación a esta nueva edición del Festival de Guadalajara.